Una infancia triste y carente de afectos provoca daños psicológicos que en la mayoría de los casos dejan consecuencias irreversibles. Precisamente en nuestra historia de hoy trataremos el tema de una mujer que vivió bajo esas condiciones, su difícil pasado y los problemas en su hogar la llevarían a cometer un horrendo crimen. ¿Dónde está? Me arreglaste. ¿Por qué tú no estás linda? Ay, mira la colita, mi amor. ¿Por qué? Mira la colita que está. Déjame, yo la arreglo. No importa, yo la arreglo. No, yo la arreglo. Pero no... ¿Qué más quieres, mi amor? Yo lo que quiero saber es por qué estos niños, en vez de que estás comiendo una arepa, están comiendo ese cereal. Bueno, porque les gusta. Me gusta. ¿A ustedes les gusta eso, muchachos? Sí, papá. Bueno, de cualquier manera. Yo quiero que a Dalí me le dé arepa. Una buena arepa, porque eso llena. Y yo quiero que sea fuerte como yo. Más, mira, mira. Mira con qué gusto se come esa arepa la muchacha, ¿ves? ¿Te das cuenta? Bueno, yo me tengo que ir. Venga, parecota linda. Venga, venga, mozo. Deja. Mira, mi amor. Tú cada día te parecís más a mí, mi reina. Y nosotros no nos parecemos. Claro, mi amor. Mira, yo quiero decirte algo. No te pongas celosa. Porque yo los quiero a todos. Y les voy a decir un secreto. Ustedes son mi vida. Así que, la bendición, pues. Gracias. Un besito, papá. Chao, mamá. Mira, me dio otra vez. ¿Qué? Sí, papá. Ahorita lo vamos a tomar. Ven. Y vení. ¿La trabajadora te ayuden? Chao. La camiseta quedó bien planchadita. El trabajador, si quieres, eres más hermosa. Gracias, 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 amor. Pero ya me tengo que ir. ¿Verdad? Ya me tengo que ir. Mira, ve. Mira a la niña. Así, tú, vale. ¡Epa, hijo, venga, querido papá! Dios me lo bendiga. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, tranquilito. Que tengo una sorpresa para cada uno de ustedes. Chocolate uno. Chocolate dos. Y chocolate tres. ¡Y más! ¡Vamos, vamos! ¿Y a mí? ¿A ti? ¿A ti qué? ¿Qué me trajiste? Ni una flor por ahí arrancada de una mata. Un beso. Elizabeth. ¡Te da el fastidio, chica! Pero bueno, muchacha Carrizo, apúrate que tu papá está por llegar. ¡Corre! ¡Corre! Hola. Hola, hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Vénganse pa' acá, mis muchachotes. Que les traje unos regalos. Este para ti. Y este para ti. Ven acá. Gracias, mi amor, por darme este par de muchachos varones tan buenos, tan hermosos, tan sanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tú todavía no has salido a la mesa? ¿Es que tú crees que yo no tengo hambre? Sí, sí, sí. Ya voy. ¡Niños! ¡Niños! ¡Vengan pa' acá! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Cuidado! 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 ¿Tú era? Sí. Un beso, beso. Llevate. ¡Ay, ya! ¡Mami! ¡Es joven Wilma, ya llegó! Buenas tardes, señor. ¿Habló con el papá de Elizabeth? Ya él le dio permiso para que se la lleve cuando quiera. ¡Bésame! ¡Bésame! ¿Por qué no me besas? ¡Bésame, tranquila! De verdad. Ya no empieces otra vez. Tengo que ir a trabajar. Así que aquí es donde te la pasas metido, ¿verdad? Y los niños allá esperando, te despierto. Es considerado. Ven, se dan cuenta. Se dan cuenta, hermano. Yo tenía que llegar temprano a mi casa, pero eso es por culpa de ustedes cuáles son sacadores. ¡Wilmer! Te estoy hablando, Wilmer. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es? Vamos para la casa. No, no, no. Andate tú y después más adelante voy a cocagarme un rato con los padres. ¡Pámonos para la casa, Wilmer, babo! Bueno, suéltame, chica. ¿Qué te pasa? ¡Sí, es que no pago para la casa, no pago! Tranquilo, Ray. Tranquilo, Ray, que yo pago. Bueno, chica, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Sí, sí, loca, sí. Porque tú tenías que irte para tu casa y gastarte la plata con tus hijos y conmigo. ¡No pago este poco, güey, si me recuerdo! ¿Qué estás diciendo, mentirosa, chica? ¿Cuándo los abandono yo a ustedes? Si yo lo acabo de vivir para ustedes. No puedo estar en ningún sitio que tú llegues. Me hace lo que me hace pasar en pena. ¡Loca, pedazo loca! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! Mi hija. Y tú. Mi pequeña consentida. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a comprar un juguete nuevo. Y yo sé que vas a jugar muchísimo. Hablando solo. Disculpa. Lamento interrumpirte. No, no, no. No te preocupes. ¿Tú eres? Raiza. Mucho gusto. Yo vivo aquí. No te había visto antes. ¿Eres nuevo? No. Bueno, en realidad sí te había visto hace como una semana. Pero me dio pena acercarme a saludarte. Bueno, menos mal que se te quitó la pena, Raiza. Porque así me da la oportunidad de conocer a una mujer. Muy, muy interesante y atractiva. Gracias. ¿Cómo están tus cosas, mi amor? Ay, no, chiquita. ¿Siguen las peleas? Está peor que antes, Liliana. Ahora llega más tarde que antes. Ay, no. Lili, ¿qué? Ya no me quiere. No me quiere. No me quiere. No me quiere. No, chica. ¿Cómo tú vas a decir que no te quiere, vale? Claro que te quiere. Lo que pasa, Eli, con ese carácter que tú tienes, esa peleadera, esa gritería, esos celos, chica. Mira, yo creo que tú tienes que tomar en cuenta, mi amor, que él no es tu papá, Eli. Él es tu marido, mi vida. Llegaron los muchachos. Pero, ay, hola, 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 mi gordito. ¿Cómo estás? Hola, amiga, pásale. Váyanse, pues, váyanse, váyanse, váyanse. Qué bueno, vale. Llegaron los niños. Yo me voy. Pero, ¿para dónde vas tú, chica? Pero, espérate, tú. No me vas a decir que tú vas a ir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ya. Sí. Ay, pero deja la insistidera, ¿vale? Que se te va a ir ese hombre. Deja ser tan porqué de ver aconsejo. ¿Qué dice? Hay una otra que dice que el ojo del agua engorda al caballo. Y yo necesito saber en qué andan. ¿Cómo me veo? Bien, chica, bien. Pero tú me vas a dejar a los niños solos, chicas. Yo salgo todos los días y no me ha pasado nada. Ah, es que tú ves a Wilmer todos los días. Sí, claro. Eso sí, yo encierro a los niños aquí en la casa y le echo llave por fuera. Pero, bueno, ¿te vas a quedar o no? Si no, yo te doy una copia de la llave y cierras cuando quieras. No, no, chica, no hace falta, tranquila. Yo, bueno, está bien. Yo me quedo con los niños, les doy de comer. Pero eso sí, tú vas y vienes rapidito. Porque si mi gordito no me ve en la casa, me va a armar tremendo lío, chica. Anda, pues. Hola, mi amor. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, te traje la comida. Ah. Mira, este, a partir de mañana yo mismo voy a traer mi peor de comida. Mira, entonces así no tienes que seguir viniendo, ¿te parece? Pero porque si a mí me gusta complacerte, mi amor, yo lo hago con mucho cariño, papi. No, no, mira, tú lo que quieres siempre es estar encima de mí. Además, yo no quiero que sigas dejándolo a los muchachos solos. No, chico, yo estoy con Liliana. Yo vine para estar así abrazadita contigo. Ana, dime que sí. No, 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 ya, 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 vete. ¿Viste? ¿Viste cómo eras tú? Eres un malagradecido, chico. Tú ni siquiera sientes nada por mí, ni siquiera aprecias lo que yo siento por ti. Nada. Mira, mira, no vayas a empezar a llorar y mucho menos a pelear. Y le dices, hey, yo estoy en mi puesto de trabajo, chica. Llega el supervisor, me consigue peleando y ¿qué va a pasar? Me vota y yo no quiero perder mi trabajo por ti. Está bien. No, voy a pelear, no voy a pelear. Es que yo siento que tú no me quieres, que tú me estás sacando el cuerpo. No, 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 mira, lo que yo te quiero decir es que, mira, yo llego tempranito a la casa hoy, ¿te parece? Y hablamos todo lo que tú quieras, pero por favor, vete. Chao, mamá. Chao, vete ya. ¿Sí? Esta noche voy a preparar una cena para los dos, ¿sí? Sí. Especialmente para ti. Chévere, pero anda, anda, pues. Vete, vete. Hola, Wilmer. Hola, Raiza. ¿Quién era ella? Eh, mi hermana menor vino a traerme la comida. Qué coincidencia, porque yo te traje el postre. Bueno. Buenas noches, mis niños. Que duermo con los angelitos. Buenas noches, mis niños. Buenas noches, misоты. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, misLeto. Buenas noches, mis shortly. ¿Qué es? ¿Qué te pasa, loca? Tú no ves que estoy cansado. Yo quiero darme por lo menos un baño. No importa, así mismo, así mismo, así mismo. Sí, así mismo, ¿qué? ¿No me estás oyendo? ¿Verdad? No te estoy diciendo que estoy cansado. Que mi trabajo es fuerte. Sí, entiendo. Te entiendo, sí, pero dame un beso, dame un beso, yo necesito saber que... Necesito saber que me quieres, necesito saber que me... No sé qué eres, qué fastidiosa. Wilmer, Wilmer, ¿tú me quieres dejar? ¿Es eso, Wilmer? Respóndeme, respóndeme. ¡Mírame, mírame! Me sacaste de mi casa, me sacaste de mi casa. Me hiciste tres muchachos cuando yo no quería. Yo tenía mucha vida por delante, ¿tú me quieres dejar? ¡Que baje! ¡Que no lo voy a bajar! ¡Que me calles, chica! ¡No! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada de que me insulte, que me trate como una estúpida! Yo quiero sentirme tu mujer, yo me quiero sentir tu mujer. ¡Me entiendo! Tiene otra. ¿Verdad? Tiene otra. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Tú no ves que está la niña aquí? ¿Tú no ves que está la niña? ¡Más, no lo ves que está la niña aquí? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! De verdad. Es más, se me ocurre algo. Mañana yo voy a salir más temprano del trabajo. Y entonces voy a llegar aquí y los voy a sacar a pasear. ¿Qué te parece? Sí, papá. Ah, bueno, ¿verdad? ¿Ves que todo está bien? Bueno, ahora dormí. Ah, ¿y la bendición? ¿Y la bendición? Yo me la bendigo, mi amor. Peligrosamente, estos acontecimientos se han hecho comunes en nuestro país. Por desgracia, los niños suelen ser las principales víctimas de la violencia doméstica. En nuestra historia, esta situación sería el comienzo de un trágico final. Quédense con nosotros. Ya regresamos. Generalmente, cuando un matrimonio tiene problemas, suelen darse situaciones externas que agravan el conflicto. Por ejemplo, la aparición de otra mujer. Dios me lo bendiga. Mira, ven acá. Llévalo, por favor, y los viste que los voy a sacar a pasear. ¿Sí? Sí. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Y ese que te dejaron salir tan temprano. Bueno, le pedí la segunda al pana José y me la hizo, sobre todo. ¿Voy con ustedes? No, de verdad que no. Es mejor que no. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque yo lo que quiero es que cuando nosotros lleguemos ya la comida esté lista. Yo resuelvo. Yo puedo hacer todo. No, 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 no. Es verdad, es verdad. Yo te conozco, Elizabeth. Yo te conozco. Vas a empezar con el fastidio de siempre de querer estar encima de uno. Entonces yo me voy a molestar. Tú te vas a molestar. Vamos a pelear y le vamos a arruinar el paseo a los muchachos. ¿No? ¿Qué te pasa, mi amor? Estoy embarazada. Qué bueno, mi amor. Qué bueno, de verdad. Qué felicidad, qué alegría. Pero, ¿por qué estás llorando, ah? Mi amor, deberías estar muy contenta. Mira, vamos a hacer una cosa. Esta noche nos vamos a ir al bar de Ray y nos vamos a tomar unos paros. ¿Te parece? No, que tú no entiendes. Tú no entiendes que ahora sí me voy a quedar aquí en la casa jugando, muchachito. No, mi amor, tranquilo. Yo te voy a ayudar, de verdad. Y voy a querer ese niñito como a mi vida, mi amor. Sí. Sí. Ahora también me va a robar tu cariño. Hola, Raiza. Disculpa que te haya molestado, Wilmer. Lo que pasa es que se me presentó un tremendo problema con la llave del agua. Se me sale a chorros. Y entonces pensé que algún amigo podía ayudarme. ¿Puedes ayudarme? Claro. Claro, lo que tengo que hacer es participárselo a mi jefe de campo, ¿sí? Dame un segundo. Baudina y Wilmer. Sí, Baudina y mire, la joven, sí, Raiza. Ella necesita que le haga el favor y la acompañe porque se le dañó la llave del agua en su apartamento. ¿Ya está listo? Ya terminé. Qué rápido. Te preparé un poco de café. ¿Querías azúcar? No, 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 está bien, sí, muchas gracias. Siéntate, por favor. Gracias. Wilmer, de verdad, disculpa la molestia que te causé. No te preocupes en ninguna molestia. Lo que pasa es que no conozco a nadie en el edificio que pudiera ayudarme y, pues, pensé en ti. Gracias. Eso no te causa ninguna molestia en el trabajo, ¿verdad? Ya te dije que no, de verdad. Además, el jefe de campo es mi amigo. Pues me quitas un gran cargo de conciencia. Raiza. ¿Saldrías conmigo esta noche? ¿Pero a dónde vas tú? Ah, voy a casa de mi mamá. Sí. ¿Y por qué no me hubieras dicho? Voy contigo. No, 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 no te molestes. Lo que pasa es que mi mamá está enferma, tú ves. Entonces, si tú vas, van los niños. Los niños van a hacer ruido, van a molestar a mamá. Y eso no es lo que queremos. Entonces, quédate aquí, que yo regreso temprano. Así que ella era tu hermana, ¿no? Raiza, si te decía la verdad, corría el riesgo de espantarte. ¿Y qué le dijiste a tu esposa para poder venir? ¿Qué iba a ver a mi mamá? ¿Se lo creyó? Ella no me cree nada, aunque le diga la verdad. Perseguirme, fastidiarme, es su hobby favorito. ¿Y si llama a tu mamá? Seguro que lo va a hacer. ¿Y entonces? Me da igual. Y como no se me ocurrió otra cosa, de todas maneras, vamos a pelear. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de hablar de ella, porque no bailamos. Me parece bien. ¿Aló? ¿Señora Petra? Sí, ¿cómo está? Sí, es Elizabeth. Mire, señora Petra, ¿Wilmar no ha ido por allá? Ah, no ha ido por ahí. No, por nada. Está bien, sí. No, muchas gracias. Hasta luego. Ay, mi madre, viene la mujer de Wilmer a esconder las botellas rápido, porque esta mujer se vuelve loca, hermano. Buenas noches. Buenas noches, señora. No se preocupe, que no voy a romper las botellas. No, no. ¿Está Wilmer por ahí? Mire, él no ha venido por aquí. ¡Lily! ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Pero qué te pasa? Ven, siéntate. ¿Qué te pasó? Elizabeth, ¿qué te pasa, mi amor? Dime. No me quieres. No me quieres. Ay, Elizabeth, vamos a hacer una cosa. Yo voy a la cocina y te preparo algo, ¿sí, mi vida? No, no, entonces, entonces. Estoy casi, señora, que tengo otra mujer. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú dices eso, Elizabeth? ¿Por qué lo dices, chica? Lili, lo vi que se arregló, se perfumó, salió. Lo he buscado, lo he llamado y no sé dónde está. Ay, Dios mío, qué he buscado. Ay, Elizabeth, por favor. Tranquila, tranquila. Además, chica, nadie se muere de amor. ¿Qué pasa, vale? Siéntate, siéntate y vamos a hablar calmada. ¿Qué pasa? No sé. No sé qué hacer con otros muchachos. Ay, Elizabeth, Elizabeth, por favor. A mí se me ocurre que tú puedes, no sé, conseguir trabajo en cualquier tienda, chica. O yo te cuido a los niños, yo te los cuido. O te pongan a vender empanadas. Además, estoy segura, Elizabeth, segura que Wilmer nunca te va a faltar con tus niños. ¡No! ¡No! Si tú sabes que cuando los hombres se enamoran, se les olvida a sus hijos. ¡Dios mío! ¡Elizabeth, espérate! ¡Espérate un momento, chica! ¿Qué pasa? ¡Date, por favor! Mira, yo tengo una amiga, chica. ¡Cálmate, por favor, reacciona! Siente. Yo tengo una amiga que tiene el mismo problema que tú y el Nan la ayudó, ¿vale? Esto no es para ahogarse en un vaso de agua. Reacciona, Elizabeth. ¿Quieres subir? ¿Seguro? Puedo preparar café y una tacita de café no te vendría mal. Ay, yo sabía que me ibas a estar esperando, despierto. ¿Dónde estabas? En casa de mamá. ¿Dónde estabas, Wilmer? Bueno, está bien, pues. Me conseguí unos panes, me puse a beber unos tragos y se me hizo tarde. ¿Y cuál es el problema? ¡Mentira! ¡Mentira! A la boca, a la boca, que los chavos se van a despertar. Otra mujer, ¿verdad? ¿Ah? ¿Tienes otra? ¿Ah? ¿Tienes otra? Ay, qué bebé que a ti se te gusta inventar. Estabas con otra. ¡Dime, estabas con otra! ¿Y si te digo que así qué vas a hacer? ¡Te asuegafa! ¡Me vas a matar! ¡Sí, sí, te mato, te mato! ¡Ay, sí, qué miedo, qué miedo! Estabas con otra. Estabas con otra. ¿Ah? Elizabeth, desde hace tiempo que lo nuestro no funciona. No te quiero. ¡Maldito! ¡Maldito desgraciado! ¡Vala, baja! ¡Oíste, loca! ¡A un chalechín, cata, eh, diabla! ¿Qué te pasa? ¡No, no me pasa nada! ¿No ves? No me pasa nada. Es a ti. ¿Qué te está pasando? ¡Date! ¿Viste? ¿Viste? ¿Estás a lo chavo otra vez? Ya, mi amor, ya, ya. Venga, venga, venga. Ya, mi amor, venga con su papá, venga, mi amor. Venga, venga, mi amor. Tranquilita, ya, ya. Ya pasó, ya. Ustedes son unos mentirosos. No, mi amor, ¿por qué me dices eso? Porque usted siempre dice que no quiere. Bueno, mi amor, mira, eso es verdad, mi amor. Nosotros, nosotros te queremos mucho, de verdad, mi amor. Entonces, ¿por qué te vas a ir peleando? No queremos que peleen más. Tranquila, sí, eso no va a pasar, tranquila. Ya, tranquila. Cuando una relación matrimonial llega a esos extremos, urge tomar medidas a tiempo para evitar consecuencias catastróficas. En muchas ocasiones, la intromisión del amigo o el vecino, quienes traen noticias o nuevos chismes, puede agudizar la delicada situación. Esa cara que tienes. Cuéntame, ¿qué te pasa? Ay, amiga, yo... Yo tengo que contarle algo. Pero, por favor, no me vaya a meter en problemas. Lo que pasa es que ya el Pedro tuvo, tuvo guardia en la noche. Y... Y vio cuando Wilmer subía al apartamento de una mujer del mismo edificio. Y... Y salieron a las cuatro de la mañana, amiga. Amiga Mosca con esa mujer. Eli. Eli, tú me estás escuchando. Hola, vos, Dani, ¿cómo estás? Hola, Chama. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Tú no has visto a mi marido? Es que, como no pude venir al medio día a traerle la comida. No, él no está aquí. Yo creo que se cambió para el turno de la noche. Tú sabes, ¿no? Para ganar más. ¿Aló? Buenas noches. ¿Es la empresa de vigilancia? Sí. Sí. ¿Me podrías decir, por favor, si el señor Wilmer Rodríguez está de guardia? Ajá. ¿Qué? ¿Cómo quedó fue? ¿Qué? ¿Que su esposa está enferma? No, si su esposa soy yo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Elizabeth. ¿Cómo estás? Bien. Me hace el favor y me llama Wilmer. No, Elizabeth. Wilmer no vino. O sea, mandaron a otro en su lugar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que no tengas que conocerla para darte cuenta que lo que te estoy diciendo y comprobarlo es verdad. No hay ninguna exageración. Wilmer, yo por ley no creo en nada de lo que los hombres me digan. Es más, yo no te pido ningún tipo de explicación. Sencillamente me gustaste y ya. Mira. ¿Y esta preciosura? Esa es mi hija menor. Mi bellezura, mi cosa linda, la luz de mis ojos. ¿Y sabes qué? Prometí que le iba a comprar un juguete y no se lo compra, pero yo mañana se lo compro. Por cierto, ¿tú crees que a una muñeca le gustara? La otra noche vino a las cuatro de la mañana, pero llegó. Llegó. La noche no vino. Es la primera vez de que estamos juntos que no viene a su casa a dormir. Ay, tranquila, mi chica. Pero dime una cosa, Manny. ¿Ya tú sabes quién es la mujer esa? ¿Ya tú sabes? No. No, 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 no. Ya me voy a enterar, Raúl. Pero espérate, Elizabeth, chica, yo me quedo con los niños, pero ya va. Señor, ¿me puede decir la obra, por favor? ¿Cómo vamos, señorita? 11.30, mañana de la mañana. Gracias. Gracias. Señora, señora, dígame la obra, por favor. Las tres en punto. Gracias. Hola. Hola, mi amor. Pasa, pasa. A ver, ¿qué trajiste ahí? Cafecito. Gracias, mi amor. Mira, de verdad, no sabes cuánta falta me hace porque me estoy muriendo de sueño. ¿Y esto? ¿Una sorpresita? Oye, vale, un televisor. Sí, bueno, yo sé que no es una maravilla y que es pequeñito y blanco y negro, pero así no te vas a quedar dormido y el supervisor no te va a regañar más. Gracias, mi amor, de verdad. Tú no sabes cuánto te lo agradezco, es más, te ganaste un beso, mi amor. A la gracia de esto si no le sale en tu puesto de trabajo, ¿verdad? Mira que sinvergüenza que te has creído tú que ella es mejor que yo. Mira, señora, yo soy su esposa, yo soy su esposa. ¿Quién sabe qué sabe? ¡Él es mi esposo! Tranquila, tranquila, cálmate, chica. Esto no es lo que tú crees, mira, de verdad. No te pongas así. Además, esto no es culpa de ella. Es tu culpa porque yo te dije a ti que no viniera para mi sitio de trabajo. ¿Qué? Porque te ibas a encontrar con la desgraciada. Comenta, a mí me respeta. Además, yo no tengo la culpa de que él me prefiera a mí en vez de usted. ¿Qué te respeta? ¿Qué, chica? ¿Qué te respeta? ¿Qué te respeta? Una vez más, estamos ante el caso de dos mujeres que se disputan el amor de un hombre a través de la violencia. Esta es una práctica que se ha hecho común a pesar de que denigra la condición de una dama. Quédense con nosotros. Al regreso, el desenlace de nuestra historia de hoy. Elizabeth y Wilmer discutían con excesiva frecuencia. Sus peleas llegaron a un clímax peligroso y ella perdería por completo el control de la situación. Raiza, ¿cómo te sientes? Mejor. Wilmer, disculpa que no te haya creído, pero tu mujer está totalmente fuera de sí. Sí. Yo creo que es mejor que te divorcies. Quienes pueden sufrir son tus niños. Sí, sí, yo lo sé. Raiza, yo necesito hablar con vos, Dani, porque me dejo muy preocupado lo que dijo cuando llegué. Yo me voy. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó? Tu mujer fue y formó tremendo escándalo en la empresa, que si nos iba a demandar, que si yo soy un prostíbulo. Bueno, y padre, ustedes contaron. ¿Y tú crees que me gusten? Bueno, por lo que José contó, yo creo que sí. Ay, mi pana. Ven acá, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo primero que tiene es que ligar que este servicio no se pierda. Ah, no, 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 por eso no hay problema, porque fíjate tú, Raiza es pana de la tipa del condominio y eso se puede controlar ahí, ¿me entiendes? Elizabeth, pero ¿cuánto te demoraste, chica? Mira, y conseguiste a la mujer esa. Sí, sí, ya sé. ¿Pero a ti qué te pasó? Le cayó a golpe y la tuvieron que llevar para el hospital. Ay, muy bien hecho, amiga, pero siéntate, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, ay, por un escándalo en la empresa esa, en la empresa donde trabajan nuestros maridos. Sí. Pero, Elizabeth, ¿qué tienen que ver ellos en todo este lío, chica? ¿Por qué tú te armas ese lío? Bueno, chica, yo les dije que les voy a demandar. ¿Por qué? Porque son unos cómplices y un poco de cosas más les dije. Ah, no, vamos a tomarnos una manzanilla, mijita, porque yo también la necesito. Vente para acá. No, ¿cómo es eso? A mí me parece, chica, que tú te volviste loca definitivamente. Ah, ¿y si votan a Wilmer? Si lo votan, a él no le va a gustar nada ese asunto. Además, es que yo no entiendo qué tienen que ver los jefes de la empresa en todo este asunto, chica. Es que tú también. Estás en contra mía, Liliana. No se trata de que yo esté en contra tuya. A mí me parece que el lío con esa mujer está muy bien. Ah, pero la gritadera en la empresa a mí no me gusta, chica. Vamos a calmarnos, chica. Mira, tú quieres, tú quieres que yo me lleve a los niños para que tú hables con Calmar, con Wilmer. Digo, si es que viene, ¿ah? Claro que va a venir. Claro, yo no sé, no soy su mamá, la mamá de los niños. Ese es mi marido y con ellos me voy a quedar yo con los niños. Así, Liliana, por favor, vete. Ah, que me voy. Vete, vete. Pues sí, sí, ya me voy. ¡No! ¡Lárgate! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Déjeme! ¡No hiciste! ¿Qué hiciste, loca, el carajo? ¿Ah? ¿Y si me votan? ¿Si me votan de trabajo? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Claro, buscas el trabajo de otra empresa, ¿verdad? Para buscarte a otra mujer. ¡Suéltame! ¡No me peguen! ¿Cuándo te he pegado yo? ¡No me peguen! ¿Cuándo te he pegado? ¿Ah? ¿Cuál te ha falta que te hace que te hubiera tirado, que te hubiera mandado para el hospital como tú lo hiciste con Raizal? Ah, ella se te importa, ¿verdad? Ella se te importa, porque yo. ¡Ah! 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 ¡Cuéntame! ¡No te vayas todo! ¡Yo te amo! ¡Te amo! ¡Lo hice porque te amo! ¡Lo hice! ¡Vuelven los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Te amo! ¡Te amo! Te odio, mamacito. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio, mamacito. Mamá, ya amaneció. Tengo hambre. Quiero desayunar. Sí. Sí, ya vamos a desayunar. ¿Nos vamos hoy a la escuela? No sé. Mamá y mi papá se fue de la casa. Ese maldito me la va a pagar. Te juro que me la va a pagar. Eso entonces le hace a una mujer. Eso no se le hace. Te juro que le voy a dar donde más le duele. Mi niño, venga a desayunar. 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 Niña, venga a desayunar. Me da la escuela. Te juro que me da la escuela. Me da la escuela. No, no, no. ¡Eli, soy yo! ¡Eli! ¡Elizabeth! ¡Eli! ¡Elizabeth! ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, la empresa de vigilancia. Ay, señorita, por favor, yo le agradezco que le dé a Wilmer que se vaya para su casa. Es que es una emergencia, señorita, es una emergencia. ¡Elizabeth! 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 ¡No seas loca, amigo! ¿Qué pasa, Lidiana? ¿Quién pasa? ¡Wilmer, yo sé que está allá adentro y no quiero abrir la puerta. ¡Está con los niños, Wilmer! ¡Abre la puerta! ¡Yo creo que pasó algo! ¡Yo creo que pasó algo! ¡Elizabeth, amiga! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth, abre la puerta! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, señor! ¡Morta su mamá! ¡Mi oposa, mi oposa, que no dé la puerta! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth, Colombia! ¡Adiós! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! No, 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 no. No, 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 no. Mire lo que encontré, señor. ¿Qué es? Es raticida. Obviamente se lo echaba comida. Yo se lo había prometido. Lo quiero. Tranquilo. Tranquilo, que todo va a salir bien al más. Además, no pasó mucho tiempo de eso, ¿verdad? Sí, claro. Señor Wilmer Rodríguez. Yo. La mamá y dos de los niños están a salvo. La más pequeña no sobrevivió. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Quiero que nos hable del móvil del crimen, señora. ¿Por qué quiso matar a sus hijos? ¿Por qué quiso morir usted también? No nos va a decir nada. Niña, duermete ya, que tiene el pozo y se comerá, duerme, 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 duerme. Duerme, 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 du La violencia familiar marca, indefectiblemente, a un niño. En América Latina en general hay alrededor de 60.000 muertos, niños, niñas y adolescentes, a manos de padres y representantes. Un niño maltratado, maltratado durante un largo periodo de su vida, cuando sea grande va a ser maltratante. La violencia y la muerte jamás han resuelto problema alguno. Por el contrario, la entrega de afecto y amor es la solución ideal a las situaciones más difíciles. Ojalá cada uno de nosotros podamos reflexionar en ese sentido. Amigas, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias, como siempre, por su altísima preferencia y sintonía. También queremos agradecerles por las opiniones y sugerencias que nos han hecho llegar a través de nuestra dirección electrónica. Nos vemos en el próximo Archivo Criminal.